Yo con esas ganas de hacerte elegir Buscando mi manera hasta no ser de nuevo Lo que siempre vi Y yo lo que no sé Me voy a dejar el que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va a vivir en la cinturita de peso Y el día que le borraste un plato al corazón de tu Que si le borraste un corazón Si pudieras hacer algo diferente No habría hecho diferente Yo tenía mucho propósito No me duda de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy querido Que no soy querido Y ahora que estás sola a ti Que si me echaste en el Estamos un poquito aquí Quiero saber si te veo Sobre a mí Camino No es secreto Perdóname por no mostrar Que todo se viste mejor Y ahora que estás sola a ti Si me echaste en el Estamos un poquito Quiero saber si te veo Quiero saber si te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!